Te acordás, hermano, que tiempos aquellos Eran otros hombres, más hombres no muertos No se conocían, cuando ni por fin Los muchachos mientes no sepan comida Te acordás, hermano, que tiempos aquellos Veinticinco abriles que no volverán Veinticinco abriles que vengan a tener Si cuando me acuerdo me pongo a llorar ¿Dónde están los muchachos entonces? Tan rante, ¿cuándo de dónde están? Soy vos solo, que ten vos hermanos Soy vos solo para recordar Te acordás, las mujeres, aquellas Y las tienes de gran corazón En los bailes de la una me llaman Cada cual defendiendo su amor Te acordás, hermano, la rubia mire Que quiste el odiense en el huevo en Rivera Que si me suicido una noche por ella Hoy es una pobre, me nega la pieza Le acordás, hermano, la linda que era Se formaba rueda pa' verla bailar Cuando por la noche la veo tan vieja Doy vuelta la cara y me pongo a llorar ¡Aplausos! 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 Hoy me dicen los muchachos Que hace llorón que no se diga Pero a mí que es el que más diga Yo bien lo sé que es el llorón ¡Llorón! Si estamos grabando un disco estamos fritos Tenemos que hacer otra toma A ver, a la una, a la dos, a las tres, ahora ¡Llorón! No me preocupan los que digan ¡Llorón! A veces llores que más digan ¡Llorón! La circunstancia es la que obligan Y siempre, siempre esperen Pero yo... ¡Llorón! Hoy no sé cómo he podido Si me han dicho que no estás Que ya nunca volverás Si me han dicho que eres hijo ¡Cuánta nieve hay en mi alma! ¡Qué silencio hay en tu puerta! Al llegar hasta el umbral Un cantado de dolor Que detuvo el corazón Nada, nada más que de tu casa natal Solo de araña que tiene que el chullal Rosal Tampoco existe ni es seguro Que se ha muerto al ir de tu Todo es una cruz Nada, nada, nada más que tristeza Y ni el dudo en nadie Que me digas si vives, Saúl ¿Dónde estás? Para decirte que yo te he vuelto arrepentida A buscar en tu amor Ya me alejo de tu casa Ya me alejo de tu casa Ya me alejo de tu casa Y me voy, yo ni se aporte Sin quererte digo adiós Ya esté lejos de tu voz Que la nada me responde En la cruz de tu cantado Por tu pena yo he rezado Y he robado en tu portón Una lágrima hecha de voz De mi pobre corazón Nada, nada que en tu casa natal Solo te dará día Que tenga el chullal El rosal Tampoco existe ni es seguro Que se ha muerto al ir de tu Todo es una cruz Nada, nada más que tristeza Y es ahí que tú Nadie Que me digas si vives, Saúl ¿Dónde estás? Para decirte que yo te he vuelto arrepentida A buscar en tu amor El llorar Que bien me haces con tu llanto Tanto Que ya no duele mi corazón No me hables de tu herida No me nombres el pasado Ese suelo destrozado Con razón o sin razón Yo también en tu verita Te esperaba inútilmente Con los puños en la frente Siempre ausente y perseguida No es llorar También yo sé lo que es estar Los ojos llenos de sangre De tanto y tanto llorar La antigua vereda El gris paredón La esquina de cielo Y la luz delante Recuerda cuantas noches se iba tu ilusión Detrás de tu azul Que se llevaba el tren No es cierto Mi vida No es cierto Mi amor Que tanto Valdirio Por fin Terminó Que ahora Al encontrarnos De regreso Entre lágrimas Si besos Volvemos El adiós Por llorar Que Me amece con tu llanto Tanto Que ya no duerme el corazón No me hables de tu herida No me nombres el pasado Y ese sueño destrozado Con razón o sin razón Yo también estuve ida Y esperando inútilmente Con los puños en la frente Siempre ausente y perseguida De llorar También yo sé lo que es estar Los ojos llenos de sangre De tanto y tanto llorar La voz de un hombre Me persigue en el recuerdo En el recuerdo tormentoso del ayer Era una voz que suplicaba Mi conciencia Que fuera buena Que lo quisiera vivir Son mis sentidos Que te piden Que regreses Es mi tormento Lo que aflora con tu voz Es llamarada El quererte Y no tenerte Saber que da Para ti mi corazón Llamarada Es sentir desde la sombra Esa voz que a mi me nombra Que la busco y que no está Llamarada Es sentir sobre mi boca Todo el fuego de su boca Que me quema y que se va Llamarada 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 Es oír lo que me nombra Y es correr tras de una sombra Imposible De alcanzar De alcanzar Estoy pagada Con la sangre Con la sangre Con la sangre Saber que nunca Nunca más Nunca más Nunca más Yo te veré Miren 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 que al rodar en tu empedrado esos besos prolongueos que te da mi corazón. Cuna de feuras y cantores de bronca y entreveros de todos mis amores. En tus pulos con mi aseo yo grabo en nombres que quiero. Rosa y la miloquita y la rompia perro. En la perimperesita la paicarita medio suave. Parrio, parrio, que tenes en la mechieta de un corión sentimental. Esa es ruenco, es todo el barrio palevo, me lo diga, diga, para ver. Dejo, parrio, perdona si al evocarte se me piensa que hay animo. Que al rodar en tu empedrado esos besos prolongueos que te da mi corazón. ¡Aplausos! 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 Dígale mi princesa! ¿Cómo anda con la tecnología? Es máscana esto. Escúcheme, ¿cómo anda con la tecnología? Me enteré que le regalaron un celular nuevo y está todo el día con el celular. Bueno, a ver, hay que aprender, pero ya estamos mayorcitos. Lo dirás por vos, a mí no me metas de estos kilos. Estamos mayorcitos. Tiene que dar un poquito de rodilla a la casa, hablando mal y pronto, hijo soldado. Mirá, lo hablen porque viste cada vez que... ¿Sí? Siempre tiene kilombo, Silvio. Silvio, ¿no tenés más kilombo ya? ¿Se fue Silvio? ¿No tenés más kilombo, Silvio? ¡Ay, qué vocabulario, kilombo, la cantante! Más lío, ¿no? ¿Cómo sigue esta canción? No, ustedes. ¿Ah, yo tengo que seguir? ¡Ah, bueno! Esa es la milonga que cuando empieza hizo para las minas el variador son capaz de bailarte la marselleza la marse garibaldi y el trovador con tapé con leche y una alza y fumada rey patas de esa noche que bajan a la noche y volver a mi casa y volver a mi casa... ¿Qué es lo que pasa? 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.